¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, muy bien. La verdad que, como dije, trabajando en el día a día para hacer lo mejor, para dar lo mejor para el equipo, que es lo que importa, lo que pide el míster. Así que, nada. Sobre el cabeza también, tratar de estar cerca de él también en un momento difícil, de un compañero. Vimos Henry también. Así que, nada. Lo cuanto pronto estén con nosotros, será mejor. Así que, nada, lo tomo muy natural. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? Acá de este lado. Eugenio Robles, de Grupo Milenio. Bueno, después de estas últimas semanas, también la realidad es que hay mucha crítica en torno a que el equipo no funciona como se esperaba. No sé, en la parte de adelante, ¿qué es lo que han hablado? ¿Qué es lo que han comentado? Porque, es cierto, el equipo genera, pero la contundencia también les ha costado demasiado, al margen de las bajas. No simplemente en el juego de media semana tuvieron muchísimas llegadas, pero también muchísimas fallas. ¿Qué es lo que se ha hablado para solucionar estos errores? Sí, sí, está claro. La verdad que generamos mucho en los partidos y muchas veces no pudimos concretar jugadas. Y eso nos ha costado goles atrás también, en la realidad. Pero sí trabajando, hablando en el día a día, viendo los errores y corrigiendo. Creo que eso es lo fundamental. Pero sí estamos con ese tema también, obviamente. Brian, por acá. Alejandro Alfaro para Volavit México. Ah, me gustaría preguntarte cómo te sientes en lo personal, en el tema de la confianza y el nivel que has venido retomando. El torneo pasado no tuviste quizá los minutos que te hubiesen gustado tener en cancha, pero ahorita estás respondiendo, llevas dos goles, asistencias en los últimos tres partidos. Y pues imagino que eso es algo que también a ti te suma en lo personal. Sí, sí, claro que sí. Te da mucha confianza. Creo que el jugador vive de los goles también y del ánimo. Así que nada, mis compañeros también me lo transmiten mucho. Y me siento muy bien, como dije, trabajando para el equipo y dándolo mejor. Creo que vienen muy buenas cosas. Gracias. De este lado, buenas tardes, Brian. Carlos Daniel Salgado, de Azteca Deportes. El área o la zona que ha sido más señalada por la afición es la defensa. Y evidentemente sí se ha visto que sufren mucho cuando les llegan a ustedes, que como aparato ofensivo han compensado de alguna manera y alcanzado a rescatar esos resultados. ¿Les genera cierta frustración ver que cuando les llegan a la América hay gol o mucho peligro de por medio? Y bueno, eso es parte también del equipo. Creo que cada uno de nosotros en su rol debe hacer una autocrítica para ver en qué estamos errando. Como dije anteriormente en la pregunta pasada, que son los goles arriba también que no cometemos. Y bueno, atrás es lo mismo. Así que cada uno con su autocrítica lo va a corregir. Ricardo Cariño, de Yes Bien Digital. Preguntarte, en el tema ofensivo, Yardine señaló que precisamente igual en la ofensiva están padeciendo mucho esa falta de gol. Ustedes como delanteros, ¿cómo trabajan ellos? Y si se sienten más cómodos jugando con un delantero, con dos. ¿Y cuánto extrañan a Henry Martín? Al final de cuentas es el campeón de goleo. Sí, claro que sí, claro que lo extrañamos. La verdad que sí. Pero bueno, trabajando el día a día con los jugadores que hay acá. Y muy buenos jugadores. Así que nada, trabajando para eso, para que tengamos goles, para que salgan las victorias. Así que nada, en eso. Hola Brian, ¿cómo estás por acá? Joder Morales de Cloud Sports. Los números te respaldan. Incluso la afición, ha mencionado por ahí en redes sociales, que te notan hasta más suelto, más conectado con el equipo. A mí me gustaría preguntarte cuánto influyó el profesor André Yardine para que hoy muestres esta cara. ¿Hoy te sientes en tu mejor momento? No, 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 para nada. Creo que bueno, con mi corta edad, con 23 años, tengo mucho para dar. Así que bueno, mejorando el día a día, aprendiendo de lo más grande, que es lo principal. Y bueno, con el profe mucha confianza, que eso también es fundamental. El idioma también ayuda mucho, como hablamos mucho portugués. Así que bueno, eso también me cambió un poco. Saber cómo piensa él, cómo usa sus extremos. Así que bueno, estoy muy contento de que tengamos ese diálogo con él y que bueno, podamos mostrarlo dentro de la cancha. Por acá, Brian. Buenas tardes, Jorge Lara, Multimedios Deportes Canal 6. Hace un momento decías, hay que tener autocrítica y cada quien desde su rol debe de tenerla. Pero en general, como equipo, ustedes en el vestidor me imagino que tienen esa autocrítica. O sea, platican entre ustedes, ¿qué es lo que le hace falta a este equipo hoy para ser sólido? Porque sí sacan resultados, pero pareciera que no convencen ni a la afición, ni en general a la opinión pública. ¿Cuál es la autocrítica que ustedes como equipo llevan a cabo al interior y qué es lo que le falta a este América? Y bueno, yo como compañero te puedo decir que sí hay, sí hay autocrítica de cada uno entre nosotros. Pero bueno, eso lo dejamos entre nosotros, en el vestidor obviamente. Pero sí, cada uno tiene que hacer su autocrítica, cada uno tiene que ver en qué le estamos hablando, como grupo obviamente, manejarlo bien. Así que nada, trabajar, es la única forma de salir adelante, es trabajando. Buenas tardes, Carlos Rodríguez Hernández de Fox Sports. Estabas comentando hace unos momentos que a lo mejor la puerta no está cerrada de que pueda salir algún otro equipo. ¿Sientes que ha sido a lo mejor injusto tu estadía en América, que no has tenido los minutos suficientes o que no te has podido mostrar? No, para nada. Incluso quería hablar también sobre ese tema que es un tema que se habló mucho y que a mí no me gusta tampoco, porque si es algo que ya es personal, no me gusta. Y yo nunca dije que quiero salir de América, eso nunca salió de mi boca. Me siento muy contento acá, estoy muy contento con el equipo, mis compañeros, me respaldan mucho. La directiva también confía mucho en mí, pagaron mucha plata para que esté acá. Así que nada, yo quiero demostrar ese cariño que me lo brindaron cuando llegué. Así que nada, eso nunca salió de mí y bueno, queden tranquilos que voy a estar acá trabajando. Hola Brian, ¿cómo estás? César Caballero de ESPN. Esto es una pregunta más solo para conocer tu opinión. Ayer los directivos mexicanos confirmaban que Julián Quiñones ha rechazado a Colombia porque va a jugar con México. Tú que convives con él todos los días, cuéntanos qué va a ganar la selección mexicana con un tipo como Julián Quiñones, ya comprometido con una selección nuestra. Mucho, mucho, la verdad se ve reflejado el trabajo de él como atacante, como ofensivo y también defensivo, nos ayuda muchísimo. Y bueno, aguanta pelotas, es un tipo muy fuerte. La verdad que va a ganar mucho México también, bueno, jugando con Henry, si se puede, también los dos. Así que nada, va a ganar y sobre todo una buena persona. Hola Brian, buena tarde. Alberto Campos de Grupo Fórmula. Preguntarte en relación al juego de mañana contra León, que por cierto el partido anterior, pues ahí terminó en una bronquilla, incluso la suspensión de técnicos, el árbitro fue suspendido. ¿Qué esperas del partido de mañana? Sí, va a ser un partido muy duro, la verdad que sí, que siempre con León se forma eso también. Y bueno, qué lindo jugar un tipo de partido de esos. Así que nada, lo afrontaremos de la mejor manera y va a ser un buen partido para el público. Gracias. Hola Brian, buenas tardes. David Aguilar, del León Deportivo Récord. El día de mañana se vuelven a reencontrar con Federico Viñas, que jugó acá, delantero. ¿Qué tanto lo extraña el American jugador como él? Y cómo será reencontrarse con Fede? Gracias. Bien, muy bien, muy bien. La verdad que sí, con Fede compartimos mucho. Fue uno de los primeros compañeros que tuve acá de mi país, que me apoyó mucho, que me hizo sentir en casa, la verdad. Así que mañana nos vamos a dar un buen abrazo y bueno, que sea lo mejor para los dos y ojalá ganemos nosotros, obviamente. Gracias a todos.